A nadie le gusta ver estas imágenes, pero esto es lo que pasa cuando no respetamos las velocidades máximas. Los carteles y fiscalizadores electrónicos están para que cumplamos y seamos más prudentes al manejar. Son medidas necesarias para salvar vidas. Respetá las velocidades máximas, reducí la velocidad y manejá con prudencia. No seas una estadística más, sé parte de la solución.